Esta mi alma enamorada de una chola, un primor, de esas de las desquemadas, de esas que con la mirada le dejan loco de amor, le dejan loco de amor. Tiene unos hojazos negros, tan negros como el carbón, Tiene unos hojazos negros, tan negros como el carbón, con sus pezañas rizadas y su linda boca en flor, que destroza el corazón, que destroza el corazón. Es de verde a mi choritita cuando sale a caminar, Acompañada o solita, lanza cada miradita que le hace suspirar, que le hace suspirar. Es de verde a mi choritita cuando sale a caminar, Acompañada o solita, lanza cada miradita que le hace suspirar, que le hace suspirar. Oh, linda solita mía, eres el único amor, Oh, linda solita mía, eres el único amor, De mi alma marchita y fría, yo bendigo este querer, De mi pobre corazón, de mi pobre corazón. Oh, linda solita mía, eres el único amor,